Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal y bienvenidos a Inazuma Eleven 2 Tormenta de Fuego Estamos en el episodio número 10, viva el Raimon y vamos a ir al Instituto Raimon que es nuestro siguiente objetivo Pero antes pues como siempre agradecer todo el apoyo que nos estáis dando, agradecer todo el apoyo a esta serie que estáis dando siempre, siempre que sacamos un vídeo Estáis apoyando ahí al máximo, así que por favor seguir haciéndolo, si os gusta darle a like, compartir el vídeo y comentar porque eso nos ayuda y nos anima a seguir Si lleguéramos a 200 likes pues adelantaríamos el siguiente episodio y si no pues mañana tendríamos el siguiente Venga, vamos directamente al Raimon, que es nuestro objetivo A ver, que nos esperan ya allí, la que se está liando, la que se está liando Me pregunto donde tendrán detenidas a las chicas y que de los emperadores oscuros, porque no están ya aquí Mark Oh, por eso Silvia, eres tú, Nelly, Celia Jude Celia Por fin, ya nos estábamos impacientando El equipo de las túnicas Eh, vosotros, ¿qué le habéis hecho a nuestros amigos? ¿A qué creéis que estáis jugando? ¿Qué es eso de se acuestar a Silvia y las chicas? Ojalá fuéramos solo nosotras Han tomado como renes a toda la comunidad estudiantil Dime que no están hablando en serio Oídme todos El maestro Wiles, el nuevo amo y señor de vuestro patético planeta, nos ha dado órdenes muy claras Utilizaremos el poder de la piedra Alius y os aniquilaremos a todos ¿La piedra Alius? ¿Entonces todos son los emperadores oscuros? Rayos Parece que saben de lo que hablan Jejeje, adelante equipo Raimon, empieza la fiesta Bueno, pues salva a todo el mundo Ese es nuestro siguiente objetivo Vamos a hablar aquí Os estábamos esperando ¿Estáis listos para mover el polvo? Sí, no sois más que un atajo de enclenques Os demostraremos el auténtico poder de la piedra Alius Bueno, pues aquí vamos con el partido De acuerdo equipo, ahora sí que sí A por la traca final ¿Estáis listos? ¿Usted qué cree? Lo he estado desde el día que me uní a vosotros Vamos a darles una paliza a estos tarugos y a rescatar a Celia Y que lo digas, y a Nathan y a los demás también Mark Si no podemos perder, vamos equipo Bueno, Raimon interrogante Emperadores oscuros Venga, vamos a ver cuál es mi formación Que no la he visto Al igual cambiaba alguna cosita Al igual cambiaba alguna cosita Vamos a, sí, vamos a cambiar alguna cosita Venga, vamos Bueno, ahora lo cambiaremos Ahora cambiaremos Vamos a menú Aquí Aquí Ahí, ahí, ahí Ahí Vale, vamos a dejarlo así Sí, vamos a dejarlo así Espérate, espérate un momentito Espérate un momentito A ver, Tori Aquí Y aquí Así Vamos a dejarlo mejor así Vale Y ahora Vamos a ver qué tal el partido Empezamos Vamos aquí Jack Harley Mark Y Venga, 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 venga Esa recepción Esa recepción Oh No ha podido ser Pero bueno, está aquí Eric Vamos a ir de llamas Y sí Sin problemas Bien Perfecto Venga Pues Ya estamos Ante la portería Venga Vamos con un Tiro Giratorio Ey, conseguiremos marcar Sí, ¿no? Allá va A ver qué hace el portero Despeje explosivo Y lo despejó Lo despejó Venga, vamos a A buscar Otra vez Recuperar rápidamente El balón Venga, Bobby Bobby Venga, vamos con un Barrio defensivo Ahí Sin problemas Bobby Recuperando el balón Y nos lanzamos al ataque De nuevo No Falta Ya empezamos Ya empezamos ¿Cómo odio esto? Venga, otra vez Barrio defensivo Ahí Pared solitaria Bueno Pues hace aquí La pared solitaria Y No podemos Recuperarse el balón Eh Vamos con un atajo Normal, ¿no? Oye O sea Ah, ah, ah Hmm No me la vas a colar Tan fácilmente Venga Ahí Ahí Vamos 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 Y Venga Vamos con Aullido De lobo Ahora sí Supongo que sí ¿No? Conseguiremos marcar Sí, ¿no? Yo creo que sí Ahí va Aullido de lobo A ver ¿Qué hace el portero? Despeje Explosivo De nuevo Y Gol Sí, señor Ahí tenemos El primer gol Del partido Así es El fútbol del Raimon Así es El fútbol del Raimon Tendrás que ser muchísimo más Bleo Si quieres pararme los pies Hmm Venga Continuamos De partido Oh Fase de furor De Emperadores oscuros O sea Son los emperadores oscuros Pero están con interrogante Venga Vamos a ver si podemos Recuperar ese balón rápidamente Sí, señor Ahí está Ayud Hemos perdido el balón Ahí Queríamos hacer un pase Venga Vamos allá Ahí está Axel Está solo Ante la portería Y falta Otra vez Arbitro Por favor Arbitro Que queremos salvar el mundo Queremos salvar el mundo Pitó un poquito A nuestro favor Por favor Solamente un poco No se pide mucho más O sea A ver ¿Otra vez falta? No Esta vez no Esta vez no Y venga Vamos con Tormenta De fuego Como no Como no Ahí la tenemos Y Pimbo Y Venga Despeje explosivo De nuevo Y Gol Ahí está Ahí está Gol Así es El fútbol del Raimond Vale Bueno pues ya vamos Dos a cero Pim pam pum Y gol Vale De momento Pues no está siendo Ningún problema de partido Pero Está muy Muy sencillito Muy sencillito A ver Baile De llamas Allá vamos Y es efectivo Si Eric No falla Eric No falla Venga Tori Vamos allí Con Arcoiris Luminoso Estamos fuera de tiempo De esta primera parte No creo que marquemos Pero por intentarlo Que no quede Allá va Intenta pararlo Y gol Y gol Sí Hemos marcado Sí señor Sí señor Gol Me cuenta El Gol Como lo dice Venga Y con esto Se va a acabar ya La primera parte Continuamos Y supongo que En el momento que saque Se acabará Ahí está Fin de la primera parte Venga Vamos a Por la segunda Vamos Se que podéis hacerlo Jude Celia Los Empresarios Oscuros No son ni la mitad De fuertes De lo que decían Ánimo chicos Podemos ganarles Rescataremos A todos Os lo seguro Venga Quitaos ya Las túnicas Contadnos Quienes sois En realidad ¿Eh? Pero si sois Ah Charles ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos haciendo aquí? Arthur ¿Eres tú? Sois los veteranos Del leicenazuma ¿Cómo habéis podido? No No tengo ni idea Después de lo que os fuereis Nos capturaron Unos hombres con túnicas Y de repente De repente Aquí estamos Nos cogieron desprevenidos Mark Los que nos capturaron Mark Verán Son Verán Son Eh Mark Mira hacia arriba Mira lo que hay en el cielo ¿Qué ocurre? ¿Qué? Un momento Saludos Bueno muchachos ¿No vais a saludar A vuestros amigos Del Raymond? ¿Cuánto tiempo Mark? Nathan Pero Si estáis todos ¿Por qué? ¿A qué viene tanta sorpresa Mark? ¿Acaso no te alegras de vernos? Nathan ¿Por qué? ¿Por qué? Mark Odio tener que hacerte esto a ti No hace falta que te lo diga Pero no nos queda más remedio que derrotaros ¿Por qué? Nathan ¿Qué os ha pasado? Mark Todo el mundo tiene sus límites Y darte cuenta de tus propias limitaciones Es una experiencia dolorosa Pero ahora somos más fuertes Tenemos más poder del que habíamos soñado jamás ¿Poder? No me irás a decir que estáis utilizando la piedra, Alyus Sabes que está mal, Nathan ¿Y por qué está mal? A ver, dime Demuéstramelo Demuéstrame que no tengo razón ¡Vamos! Así que erais vos Así que erais vosotros Vosotros erais los jugadores de las túnicas De los que oímos hablar Y con esa equipación parecéis Dilo Aparecemos desde la Academia Alyus Pues has dado en el clavo Somos la cima de la cúspide El sumón del proyecto de la Academia Alyus Los emperadores oscuros Es imposible que estéis hablando en serio Dime que es una broma ¿Ereis vosotros? El balón reventado en la ribera del río Aquello fue obra tuya, Nathan Vaya, encontrasteis nuestro mensaje No sabéis cuánto me alegro Qué impresionados Qué impresionados Ya veis lo bien que nos hemos recuperado De nuestras lesiones Nos pareció buena idea Besaros de que ya volvemos a estar en plena forma ¿Qué? Que alguien me pedís que porque esto Es muy fuerte Nos habéis dicho que os demostremos Que os equivocáis ¿A qué os referís con eso? ¿Acaso no ha quedado lo bastante claro? Queremos poner a prueba los límites De los humanos normales ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Que retaros a que derrotéis A los emperadores oscuros Kevin, ¿de verdad hablas en serio? Un momento Ahora lo entiendo todo Os están controlando Wilds Es eso, ¿verdad? Otra cosa no se me ocurre No os preocupéis Os libraremos del control mental Al que os tienen sometidos ¿Qué dices el de librarnos? ¿No has entendido nada, Mark? Estamos aquí para voluntad propia ¿Verdad, chicos? Sí Que alguien me despierte ya Animal ¿Qué le has hecho a estos niños? Animal yo Venga ya, hombre Pero si lo único que hice Fue darles la piedra a Alius Eran ellos los que ansiaban tanto poder No duraron en aceptar mi regalo Todo mentira Eso es imposible Jamás harían algo así Mira, Mark ¿Por qué te llamabas Mark? No lo... No Eso lo dices porque tú eres muy positivo Siempre radiante Con las cosas tan claras Pero esta ha visto que no eres capaz De ponerte en lugar de los demás Ni te imaginas cómo se sentían Ya no había lugar para ellos en el equipo No eran los bastantes buenos No daban la talla Así que me limité a darles lo que querían El poder para convertirse en los mejores Vaya, una forma más ruin De aprovecharse de los miedos Y inseguridades de los demás A nosotros siempre nos ha dado igual Quien fuera el más fuerte El más rápido O el mejor No se trata de eso Sino de esforzarse Al máximo Y ellos siempre fueron jugadores ejemplares Nathan Tú siempre te has esforzado como nadie En intentar ser más rápido Eso no puedes negarlo Hmm Vamos Steve Max Gene Todos vosotros La clave siempre ha sido del esfuerzo De darlo todo Vamos chicos Es que no lo veis Olvidémonos ya de todo esto Y juguemos al fútbol de verdad Ya sabéis como antes Mark Debes enfrentarte a nosotros Guajajaja Aquí tienes la respuesta Mark ¿Qué piensas hacer ahora? No, 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 no Me niego a creerlo Pues mucho me temo Que esto es lo que hay Adelante Nathan A la orden Destruiré al equipo Del Instituto Raymond Alto No los obligues a hacer eso A mí no me lo digas No te queda otra Que enfrentarte a ellos Guajajaja Bestia repugnante Muy bien Vosotros lo habéis querido Aceptamos el reto Pero Mark No estoy dispuesto A rebajarme Ante el poder De la piedra Alius Protegeremos al Raymond Y salvaremos A nuestros amigos Wiles Ve despidiéndote de todo Así se habla Mark Bueno pues El momento La verdad se acerca Sony Es una emergencia Todos los emisores De radio y de televisión Han sido entomadas Y todas las nuevas emisiones Proceden de aquí Del Raymond Que Guajajaja Escuchadme Imbéciles Antes de nada Permitidme que me presente Soy vuestro nuevo líder Líder Godric Wiles Que demonios es esto Una película o algo así Axel La piedra Alius Irradia una energía Sublime Irresistible Mark ¿Qué está pasando? Pobre Mark Por favor Papá Tienes que ayudarlo Todo aquel Que controla La energía De la piedra Alius Será imparable De prisa Tenemos que localizar A los jefes De estado De todos los países Entendido señor Mis emperadores oscuros Son indestructibles Ningún arma Podrá vencerles Junto a ellos Haré el que reina El caos En el mundo Lo dominaré Todo mi antojo Entrenador No ¿Cómo puede ocurrir Algo así? Muy pronto El mundo entero Se arrodillará Ante mí Ante Godric Wiles Con la derrota Del equipo De Instituto Raymond Reactiveré El proyecto Genesis ¡Hala payaso! Vete a tu casa Hombre Dale sumarecido Su Ja, 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 ja ¡Jua, ja, 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 ja! ¿Se ha vuelto loco? ¿O qué? ¡Nazan! Vamos Mar Derrótanos si puedes Bueno chicos Pues toca enfrentarnos A los emperadores oscuros Vamos a ver aquí Ya tienes todo Al máximo Pero Hoy Vamos a dejar El episodio aquí Es un poquito más cortito Es un poquito más cortito Porque Vamos Hoy tendremos un Un directo ¿Vale? Dentro de nada Empezaremos un Un directo O sea, seguramente Cuando veáis este vídeo Estaremos en En pleno directo Y Y por lo tanto Dejamos el episodio aquí En el siguiente episodio Nos enfrentaremos Por fin A los emperadores oscuros Y ya hasta la recta final Ya acabaremos El juego Solamente queda Un episodio más Espero que os haya gustado Gracias por verme Y nos vemos En próximas entregas Adiós ¡Suscríbete!